Roberto Monteverde, parte de la organización de este segundo encuentro de la Agenda, ¿qué balance a poco de haber finalizado hace? La verdad que personalmente estoy contento, satisfecho desde un punto de vista técnico, porque me parece que se ha producido mucho, hay como mucha cantidad de insumos, de ideas y de propuestas, en donde vos notas como que vas avanzando. Y por el otro lado, como muy satisfecho por el nivel y la forma de discusión. O sea, sabemos que hay temas que son urticantes, que son conflictivos, y me parece que se está construyendo un espacio en donde se pueden discutir estos temas, primero con una base de respeto, y por el otro lado con una cierta vocación como para poder aproximar alguna propuesta que de alguna manera empiece a sintetizar estas cosas. Uno de los temas que planteamos era de que si realmente las posiciones encontradas no buscan alguna forma de sintetizarse en una cosa nueva, y la única forma es que una sustituya a la otra. Y no suele ser un buen camino de resolución de conflictos, de visiones, para un desarrollo inclusivo y equitativo como pretende hacer este. Claro, recordemos algunos de los ejes de los que se habló en la tarde de hoy. A ver, en esto lo que avanzamos es en identificación de cuáles son los principales problemas que tiene el Bolsón, y por el otro lado empezar a pensar en los niveles de propuesta, porque siempre es como que parece que tiene un montón de problemas y para todas estas cosas. ¿Cuáles son los problemas que tiene Bolsón? Aparece, por un lado, una cuestión de siempre hablando de la agenda territorial, del tema del ordenamiento territorial. Una problemática que se da más en el entorno rural, que es este tema de una subdivisión excesiva, en donde se empieza a sustituir ciertos usos productivos por un uso residencial. Entonces, que eso viene enganchado de temas que son estrictamente territoriales con otros que son de índole económico. La actividad económica productiva no alcanza una escala que sea sustentable, y con lo cual se empieza a dar esta cuestión de venta de tierra, fraccionamiento, y eso hay que poder evitarlo como para que el desarrollo de la producción se pueda hacer, y que el lugar de vivir sin violentar, la legalidad siempre es el piso para todas estas cosas. Y por el otro lado, para poder hacer que la parte urbanizada del Bolsón tenga como un uso más racional. La ciudad parece como muy extendida, con muchos huecos, con muchos vacíos en el medio, y esas cuestiones lo que hace es que se encarece todo. Se encarece la posibilidad de llevar el pavimento, el caño de agua, de electricidad, se encarece la recolección de los residuos, digamos, para todo esto. Entonces, el tema está en ver si somos capaces de poder encontrar un modelo de desarrollo que sea como más ajustado, más sustentable, que no impacte tanto en el territorio, que la ciudad se vaya como consolidando, sin pensar ni en edificios, ni en otras cosas, porque el modo de vida es otro, pero que sea como más racional, como para poder sostenerlo, y que el entorno rural sea una mixtura de usos entre los usos productivos agropecuarios y un uso turístico que tenga una escala adecuada. Ahí aparecen como estos puntos en donde hay que buscarle la síntesis. Recordemos, desde la organización, ¿cómo continúa? Lo que continúa esto es con una devolución que se va a hacer, se sistematiza todo lo producido acá, que la verdad que hubo mucha discusión en cantidad y en calidad, con lo cual se sistematiza todo lo que se fue produciendo y va a haber una devolución de un documento, y se va a trabajar en un nuevo documento que refleje esta idea de cuál es la estrategia de actuación. Ese documento va a ser remitido a los participantes de esto y los invitados general, y estamos pensando en una actividad de cierre de esta etapa, que sería pasado las vacaciones de enero y demás, estamos pensando en febrero como para hacer un taller de cierre de esta etapa de la agenda territorial. Gracias. 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 Gracias.